Soltero o casado, Brody? Casado. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Ya te la cuenta, perdió el show. ¿Cuánto tiempo, papi? 10 años. 10 años. Con la misma le vas cambiando daño. Con la misma, papi. ¿Quieres vivir feliz para toda tu vida? Señor Azul, dígale. Dile, no te cases, hijo. ¿Y aquí cómo me encuentras? Vale, de papi, bienvenido. ¿Cómo me encuentras entre un soltero y un soltero? Por la forma de expresión. El soltero viene alegre, feliz, contento, agradecido con la vida. El soltero, el casado, va con su cara de chicha pedorra así. No, en serio, también se identifica por la forma de vestir. Un chavo soltero vista la moda, bien fashion. Mira, por ejemplo, amiga de adelante, ¿tú qué sabes si no lo inventas? Dime una marca de ropa, chida, de varo, original. No me vayas a salir con que Shane. No, 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 una chava nunca yedosa. Le digo a la chava, amiga, dime una marca de ropa. La morra me dice Nike. No, fresa, Adina. No, fresa, cuidado con el perro. Digo, qué oso. Un chavo fresa, mis...